El día de las elecciones, este 5 de noviembre, no solo se elige presidencia y vicepresidencia, representantes al Congreso, son también decenas de legislaciones estatales que afectan la vida cotidiana y varias muy controversiales. Hoy en Los Ángeles, diversos grupos encabezaron protestas contra la Ley 33 que busca derogar el control de rentas. Que los pequeños dueños no se tocan el corazón y empiezan a desalojar a nuestras familias, a sacarlas, pensando en ganar dinero. En 41 estados se decidirán 146 propuestas electorales. Entre las más polémicas están las propuestas por el derecho al aborto en 10 estados. En Florida, la enmienda 4 busca garantizar el derecho pleno al aborto. Está en contra el gobernador Ron DeSantis. Como tetraginecóloga me he dado cuenta que el lenguaje de esta enmienda es muy vaga. Otras propuestas electorales tienen relación a la justicia criminal. La enmienda 314 en Arizona criminaliza el cruce ilegal de personas. En California, la proposición 36 aumenta la penalidad por robos y crímenes. Lo que está en esta boleta va a terminar si nuestras familias se quedan unidas o son separadas por medio de esta ley. Porque no hay leyes estrictas. No hay leyes por... Una persona le dijo, oh, no pasa nada si yo robo, yo puedo robar hasta mil dólares. También la policía no responde. Diversas campañas se han intensificado en apoyo y rechazo al cuidado médico, aumento de salario mínimo. Muchas de esas propuestas causan confusión en el electorado debido a la complejidad de los temas. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que le informan al público que no son republicanas ni demócratas. Nada más que simplemente le explica al público cuáles son los temas que van a ver cuando vayan a votar. Para hacer un voto consciente en cada una de las propuestas electorales se necesita mucha información. Pero todavía hay tiempo para que usted se prepare, piense bien y deposite su voto antes del 5 de junio. En los años de la ciudad de Garbunio, Noticias de Ibu Toma.